Hey, ¿qué onda verga? Saludos desde Bogotá, Colombia. Les quiero hablar un poco sobre mi viaje. Primero que nada, vamos a discutirlos. Me salió redondo en 7 mil pesos, lo cual equivale aproximadamente a 350 dólares. Entonces, si tú eres del centro de la república, te va a salir aproximadamente en unos 5 mil, que equivaldrían en unos 250 dólares. Después, el Airbnb, que en lo general es una opción siempre segura y barata, muchísimo más que los hoteles. Aquí en Bogotá agarré el hospedaje por 5 mil 200 pesos, lo cual fue por los 7 días. Y aquí hay gimnasio, hay alberca, hay cocina, o sea, como un café, sala de billar también. Entonces, es una muy buena opción. Ahorita voy camino a una de las plazas más grandes de Bogotá y de toda Colombia, así que vamos a ver qué tal está. Ahorita acabo de llegar a la plaza Titán, es la plaza más grande de Bogotá y vamos a ver qué nos encontramos. Esta es la parte superior de la plaza. Esta es la parte superior de la plaza y está haciendo muchas opciones de comida, hay muchas opciones también de marcas, hay marcas de todo tipo, de cualquier lugar del mundo. Y hasta ahorita es un lugar muy cómodo. Sí, es bien recomendable moverse en Uber, sin embargo, he tenido muchas malas experiencias en Uber aquí. Todos los viajes me los han cancelado, incluso me llegaron a cobrar tarifas de cancelación, o sea, me cobraron y no me dieron el servicio. Estoy 100% seguro que jamás en mi puta vida voy a volver a usar Uber, la neta de los odio. He estado usando taxis tradicionales. La verdad, yo no tomo alcohol, pero pues aquí siempre hay de aguardiente, ¿no? En todas las series. Huele culerísimo, entonces, a ver cómo sabe. Ah, no mames. Ah, está culerísimo. Ok, ya probé algo al diente, no lo quiero volver a hacer nunca en mi vida. No lo compren. El Centro Histórico de Colombia es muy bueno, les voy a enseñar un poco sobre los museos. Es para que te suscribas y te mantengas pendiente. Hasta la próxima.